En este momento estamos en el campo de una familia productora de apellido Duarte, el cual el vínculo que tenemos con ellos es a partir de una consulta, de una demanda, prácticamente su consulta al INTA fue qué tipo de pasturas puedo implantar en mi campo, a partir de ahí se realizó un diagnóstico y una revisión de los datos productivos que presentaba el productor y se presentaron diferentes alternativas de manejo porque la principal recomendación técnica nuestra fue tratar de hacer uso eficiente del campo, ya sea natural como de algunas especies implantadas. A partir de ahí el productor también manifestó que tenía campos con pasturas naturales porque antiguamente era una chacra que ya se dejó de producir y que él notaba que le costaba mucho recuperarse de esas pasturas naturales que fueron quedando, entonces por eso él estaba más interesado en tratar de implantar algunos cultivares que le traigan beneficios económicos principalmente. A partir de ahí la propuesta fue, en primer lugar, tratar de hacer uso eficiente de su campo natural con el apotreramiento y el correspondiente tiempo de recuperación de esas parcelas y a la vez también ir probando diferentes alternativas de pastura. En este lugar se hicieron un semillero de pasturas agámicas ya desde el año pasado y este año se fortaleció y ya se repicó en otras partes del campo esas especies agámicas. ¡Gracias!